Continuamos el proyecto de diseño y fabricación del dimmer programable para aprovechar al 100% nuestros excedentes fotovoltaicos. En el primer capítulo vimos en qué va a consistir el proyecto y en el capítulo 2 nos metimos con los detectores de cruces por cero. Hoy nos vamos a centrar en la salida con TRIAC y además vamos a avanzar un poco en la programación del micro. Pasa y te lo cuento. El TRIAC es este componente. Concretamente yo voy a usar un BTA16 que es capaz de entregar a su salida 16 amperios de forma sostenida, más que sobrado para mi termo que consume unos 8 amperios. Como vimos en el primer vídeo, el TRIAC se comporta como un interruptor, pero tiene una característica que lo hace muy especial. Cuando lo excitamos se cierra de inmediato y por lo tanto la carga que tengamos conectada recibe alimentación instantáneamente. Sin embargo, al quitar la señal de excitación, el TRIAC no se abre hasta que llega al próximo cruce por cero. Expliqué con más detalle este comportamiento en el vídeo inicial, por lo que te recomiendo que lo veas si no lo has hecho. Te dejo aquí arriba el enlace y en la descripción. El esquema del circuito que voy a utilizar para excitar al TRIAC es este. Como ves tenemos un optoacoplador MOC3021, que es algo diferente al optoacoplador que utilizábamos en el vídeo de la detección de cruces por cero. Este optoacoplador está especialmente diseñado para excitar la puerta del TRIAC, que está aquí. En nuestro BTA16 es la partilla de la derecha si lo miramos de frente. Como ves la conexión es casi directa, solo voy a utilizar una resistencia entre A2 y el optoacoplador. Adicionalmente he colocado un condensador y una resistencia en serie con A1 y A2 para suprimir los transistorios en las conmutaciones del TRIAC, reduciendo el estrés que se produce durante las mismas. No me enrollo mucho con este tema, solo te diré que se producen inductancias parásitas al conectar la salida, especialmente si tenemos conectada una carga inductiva, como un motor o un tubo fluorescente o similar. Como yo lo que voy a conectar es un termo eléctrico que solo tiene una resistencia, se trata de una carga puramente resistiva y no deberían aparecer estas inductancias. De todas formas, por precaución, sí que incorporaré estos dos componentes. El funcionamiento del circuito es el siguiente, cuando pulsamos el interruptor se cierra y la corriente viaja desde VCC a través de la resistencia, a través del LED del optoacoplador hasta masa y eso provoca que el LED se encienda. Al encenderse el LED se excita el fototriac, que es este componente de aquí, lo que provoca que se cierre también como si fuera un interruptor y eso provoca una corriente a través del TRIAC. Al tener el TRIAC excitado también se cierra como un interruptor y por lo tanto, si aquí en la salida tenemos por ejemplo una lámpara y por aquí nos llega la señal de alterna, pues al estar el TRIAC cerrado, el circuito está completamente cerrado, la corriente alterna viaja por aquí, pasa por nuestra lámpara, la enciende y vuelve a la red. Y luego el sentido contrario porque es alterna. Así sería el funcionamiento del circuito. Cuando soltamos el interruptor, el TRIAC espera al siguiente cruce por cero para abrirse. Vamos a probarlo. Como ves en la protoboard, aquí está el optoacoplador, aquí está el TRIAC y estos cables son uno, este de aquí, el que estoy utilizando para alimentar a 230 voltios de la red de casa. Y otro, estos dos de aquí, que terminan en este conector y aquí es donde voy a conectar la carga. Concretamente como carga voy a utilizar esta lámpara, esta pequeña lámpara de 40 voltios y la conecto ya. La dejo aquí conectada y quito estos de en medio para que no moleste. Te voy a hacer algunas consideraciones sobre lo que estás viendo aquí en la protoboard. Para las pruebas no he conectado, no he colocado el filtro de inductancias que te comentaba, formado por un condensador y una resistencia, puesto que para un ratito que lo vamos a utilizar y con una carga puramente resistiva como es una bombilla de filamento, tampoco se producen esas inductancias parasitas. Así que no es necesario. Otra consideración. Esto es una protoboard para pequeños experimentos de electrónica, no para pasar por ella grandes cargas. Yo voy a poner una pequeña bombilla de 40 vatios y un ratito, eso sí lo aguanta. Pero si yo conectara aquí mi termo, seguramente la protoboard se quemaría. Otra consideración. El TRIAC, como puedes ver, está montado directamente, sin disipador. También porque vamos a manejar una carga pequeña y durante un ratito. El TRIAC cuando maneja cargas importantes se calienta bastante. Y es imprescindible colocarle un buen disipador, especialmente en el montaje definitivo donde vamos a estar manejando 8 amperios durante bastante rato. Ya te digo, aquí no hace falta porque esto es un experimento pequeño y no lo vamos a necesitar. Y por último, lo más importante de todo. Aquí van a pasar los 230 voltios de alterna de la red. Eso es muy peligroso. Yo, para protegerme, voy a utilizar un tapón y un bote de spray, como estás viendo aquí, que lo dejaré ahí puesto. Así me quedo tranquilo porque toda esta parte, todo el resto de la protoboard va con 5 voltios. Date cuenta que si no te protege, como lo toque sin querer, adiós. Si no te protege y se te cae un cable o se te cae un destornillador o cualquier otra herramienta, ya la has liado. Protégete como quieras, pero protégete. En mi caso, con ese tapón ahí ya me quedo tranquilo. Pues nada, vamos a hacer las pruebas. Este cable azul que tengo aquí en la mano es el que simulará el interruptor que hemos visto antes en el esquema. Y llevándolo a masa, estaré cerrando el interruptor. Conecto ya mi cable de alimentación a la red de casa. Ya lo tengo conectado. Y ahora, directamente, cuando lleve este cable a masa, debería encender el TRIAC. Ahí lo tenemos. Lo enchufo a masa y se enciende la bombilla. Lo quito y se apaga. Bueno, pues así de fácil sería manejar un TRIAC. Ahora vamos a programar el micro para que haga un parpadeo cada medio segundo. Esta sería la forma más fácil y más rápida de hacerlo. Como ven, tenemos dos funciones, como en todo programa de Arduino. Una con el setup y otra con el bucle principal. En la función de setup, únicamente activamos el pin, un pin del micro como salida. Y bueno, aquí conectamos el terminal serie para que me mande algo aquí al debug de la aplicación. Y en el bucle principal, ponemos el pin en estado false. Ponemos el pin a cero. Esperamos 500 milisegundos. Luego ponemos el pin a true. O sea, lo ponemos a uno y esperamos otros 500 milisegundos. Y además imprimimos por el terminal un punto. Esto estará constantemente dando vueltas. Y como hace una acción y espera 500 milisegundos. Otra acción y espera 500 milisegundos. Pues esto va a ser un parpadeo cada segundo. 500 milisegundos encendidos, 500 milisegundos apagados. Al principio del programa lo único que hay es la definición de cuál va a ser el pin que vamos a utilizar como salida. Que es el 32. Programamos el micro. Ahora si miramos en el terminal, veremos que cada segundo nos va saliendo ese punto que estábamos imprimiendo en el terminal. Y solo nos queda poner el cable azul que habíamos utilizado como interruptor en la salida 32 de mi ESP32. La tenemos aquí. Y ahí tiene. Cada 500 milisegundos se enciende y se apaga la bombilla. Volvamos al programa. Realmente la mejor forma de hacer un parpadeo cada 500 milisegundos no es esta que ves aquí. Por una sencilla razón. Este programa mantiene al micro siempre ocupado. Enciende la salida, bueno apaga la salida, espera 500 milisegundos y durante estos 500 milisegundos no está haciendo otras cosas. Está esperando 500 milisegundos. Luego la enciende y espera otros 500 milisegundos y vuelve a empezar. Siempre está ocupado haciendo esperas. Realmente para hacer una aplicación como la que quiero hacer, lo ideal sería utilizar la interrupción del Timber. Me paro un poco porque el concepto de interrupción ya lo vimos en el video anterior. Este es el programa del último video. Y aquí utilizábamos la instrucción Attach Interrupt para designar una función que se ejecutaría cada vez que hubiera un cambio, un flanco de subida en un pin de entrada. Vale, pues de igual manera podemos Attach Interrupt, podemos hacer una interrupción a un evento lanzado por un Timber del microcontrolador. Vamos a verlo con detenimiento. Pero antes, si te está gustando el video, espero haberme ganado tu like. Además, si quieres seguir el desarrollo de este proyecto, te sugiero que te suscribas y actives las notificaciones. Aquí está mi programa nuevo. Como ves aquí, en la función Setup, lo que hacemos es inicializar un Timber, Timber Begin. Concretamente es el Timber 0, el Timber que vamos a utilizar. Bueno, por cierto, este programa te lo cuelgo en mi blog y en la descripción para que puedas descargarlo y analizarlo. Y está totalmente comentado en cada línea para que sepas lo que hace. De todas formas, le damos el repasador. Lo primero que hacemos es inicializar el Timber Begin, inicializamos el Timber 0 con un valor 80, no entro en detalles de por qué es el valor 80, y con True. No me paro de explicarte por qué. Esto inicializa un circuito que hay dentro del micro, que es como un reloj realmente. Luego, hago Timber Attach Interrupt, o sea, voy a asignar una función determinada al Timber. Concretamente, la función que asigno es la función cambiar estado. Y le pongo un True para que se active. Podría poner un False y lo que hago es desenganchar la del Timber. Y por último, escribo en la configuración del Timber el valor 500.000. Lo que le estoy diciendo con este 500.000 es que la interrupción del Timber salte cada 500.000 microsegundos, o lo que es igual, cada 500.000 segundos, o lo que es igual, cada medio segundo. Y por último, hago un Enable del Timber, lo que significa que lo estoy arrancando realmente en esta línea. Como ves, en el bucle principal no hago absolutamente nada. El micro queda libre para hacer cualquier otra tarea. Y está en segundo plano trabajando con el hardware interno del Timber sin comernos ciclos principales del microcontrolador. Nos queda por ver la función cambiar estado, que es la función a la que estamos llamando desde la interrupción. Y bueno, en la función cambiar estado, mantenemos una variable global, que es una variable booleana, que puede valer 0 o 1. Y en cada ciclo, en cada vez que entremos aquí, le damos la vuelta a la variable. Con el signo de admiración estamos negando el valor que tenía antes, y ese es el nuevo valor de la variable. Y por supuesto, al pin de salida le mandamos el nuevo valor de la variable. Aquí lo único que hacemos es definir al pin de salida el número 32, que es el mismo pin que habíamos visto. Definimos la variable booleana estado salida, que es la que hemos visto, que va cambiando de estado, y empieza con un estado false, esto es indiferente. Y definimos un puntero al Timber, que esto es necesario para poder manejar el Timber. Vamos a programar nuestro micro. Cambiamos aquí para utilizar la aplicación TRIAC 2. Lo enviamos al micro. Bien, ya está. Vamos a volver a conectar el cable azul al pin 32. Y ahí lo tenemos, ya está parpadeando. Llegados a este punto, ya sabemos cómo conectar nuestro TRIAC y cómo encenderlo desde el microcontrolador. En el capítulo 4 vamos a sincronizarlo con la señal de alterna para recortar la cantidad de energía que entregamos en la salida. Nos vemos en el próximo vídeo.